Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos, mirad esto, tengo el anillo puesto ¿Veis? Lo tengo puesto, chicos No sé, se vio en el capítulo anterior Un resplandor muy grande, se escuchó Pero chicos, todo sigue igual, ¿no? ¿No veis? Está todo... ¡Eh! ¿Qué pasa? Mis uñas están diferentes Es verdad, te han cambiado las uñas, Laura Tienen corazones ¿Ahí? ¡Qué guay! ¿Qué significa eso, Laura? No lo sé A lo mejor Antes tenían puntos Espera, ¿te quiere decir que si me lo pongo yo también en mi mano me saldrán corazones? ¡No, no, no! ¡Ay, vale! No te lo quites ahora porque ahora está activado Por lo que sea, el anillo está activado Lo que no sabemos es... El anillo Claro, lo que no sabemos es lo que activa, chicos Sí, el anillo ahora mismo ha ejercido su poder con Laura Y le ha pintado en las uñas unos corazones Pero lo que no sabemos es qué más hace Sabemos que venía en una caja con muchos objetos A lo mejor al ponérselo se han activado los demás objetos Tendremos que comprobarlo, ¿no, Laura? Sí Ay, es verdad, H4, tienes razón Ahora que tengo el anillo puesto, tengo que comprobar los objetos Aunque si te digo la verdad, no noto nada de diferencia Lo noto todo igual Para empezar, tus uñas han cambiado Eso es lo único H4, entonces, cada vez que me ponga este anillo ¿Voy a tener una nueva manicura? A ver, pues seguramente Parece ser que te han salido esas cosas Esos corazones ¡Qué chulo, H4! Vale Vamos a probar Venga, pues aquí Esta es la caja del anillo Ahora aquí lo que tenemos Es la araña de Ghostface Que no sé qué hace Sí Pues la araña tiene que hacer algo Seguro Yo creo que tiene que ser una araña espía ¿Una araña espía? Sí, que tú le dices Le pones como un objetivo A la araña Y se va sola así Y espía Esto tiene que tener Me suena a mí Chicos, una araña espía Y como que te hace como de micrófono Y claro, como es una araña Nadie se va a asustar de una araña O sea, nadie va a pensar que una araña es un micrófono ¿Sabes? O sea, que yo creo que esta araña sirve para eso Araña espía Vale, pues Pero no sabemos cómo funciona No No sé qué hay que decirle para que se ponga a funcionar ¡Araña espía! Sabemos qué es lo que hace No hace nada Mira ¡Venga, espía! No, no ve nada Tiene que tener un funcionamiento Pero no sé cómo No sé cómo Laura, este anillo tiene que hacer algo con la araña Tiene que hacer algo con la campana Tiene que hacer algo con el dado Y tiene que hacer algo con... Ya está Ya está, porque esto es el papel Solo que me decía que había entrado en el juego O sea, estas son las tres cosas que había dentro de la caja Un anillo Un dado Una campana Y una araña ¿No? Y una caja que estaba aquí Que es donde estaba el anillo dentro ¿No? Sí, el anillo estaba aquí El anillo estaba aquí dentro ¿Te das cuenta, Laura? Esto es el juego de la muñeca maldita Esto, esto, esto es el juego Vale Lo que yo no caía es que tenía que ponerme el anillo para entrar en el juego Vale, pues Aro Entonces ahora ha entrado Claro, ya se ha entrado Definitivamente ¡Ay, Dios! Chicos, definitivamente Laurita está en el juego del anillo ¿Y ahora qué ocurre? El anillo Que necesita terminarlo Porque una vez que empiezas el juego No lo puedes dejar a medias Tienes que acabarlo hasta el final Y de ella depende que el final sea bueno o malo Si consigue acabar el juego de la manera correcta Será el final bueno Pero si pierde y no lo hace bien Será el final malo Y aquí no es como en los juegos de casa Que tenéis los juegos de mesa y termina Y ya te los guardas Y te va a tu casa y te acuestas No, 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 no Aquí si acabas el juego, chicos Te vas directamente ¿Sabéis a dónde? ¿A dónde? A la prisión de la muñeca maldita ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Hace cuánto? Pues yo no quiero jugar Laura No me lo puedo quitar Claro que no te lo puedes quitar Porque una vez que empiezas El anillo se queda ahí Tienes que acabar el juego para poder quitártelo Mira, no puedo Es imposible, Laura Lo que no sé es cómo has tenido, Laura El valor de ponerte el anillo ¿Cómo has conseguido eso? Porque es muy bonito Eso es lo que me ha llamado a ponérmelo Que es muy bonito Claro, porque el anillo lo hace A cosa hecha, Laura Lo hace para engañarte Lo ves tan bonito, ¿veis, chicos? Que tiene como unas cosas inscritas Mira, tiene como unas inscripciones Que no sé lo que significan Es como una flor Con una piedra preciosa Y este anillo Laura ¿Qué pasa? He escuchado un frío ¿Has escuchado algo? Laura, puede ser Espérate Laura ¿Lo que has escuchado ¿Sabes lo que puede ser? ¿El qué? Pueden ser momentos del juego O sea, el juego tiene pruebas preparadas para ti Por cierto Y puede haber por ahí Cualquier personaje Esperando a que tú lo llames Por cierto, H4 ¿Qué? ¿Qué has hecho ahí? Yo no sé Hay que preguntarle H20 Porque eso es muy raro lo que hay ahí ¿Qué ha pasado aquí? Laura, no tengo ni idea Mira Un agujero De gusano Mira Espera ¿Qué pasa? Mira Y por ahí se ve la piscina Sí Mira Mira Laura, esa es la tierra que la ha escondido La ha guardado ahí H20 ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Pues no doy cuidado Que la tiras No la tires Que le ha costado mucho recogerla Casi la iba a tirar Es que hay que preguntarle Laura, he tenido que utilizar esta pala especial Fíjate Ostras Es verdad Esto es una pala especial No es esta, chico H4 Claro La pala especial de multiplicar los objetos Bueno Pues ahora que no me puedo quitar el anillo ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Laura, te lo voy a decir Tienes que tener una cosa en cuenta El anillo No te lo puedes quitar No Pero tienes que tener esto en cuenta Si se hace de noche ¿Sabes lo que ocurriría? ¿Qué? ¿Sabes lo que ocurre si no terminas el juego Antes de que se haga de noche? ¿Qué? Que te tendrán que quitar el anillo Pero no de la manera normal Sino de la manera más ¿Qué? Más maquiavélica ¿Qué dices? ¿Qué dices, chico? ¿Qué estás diciendo? Laura, si se hace de noche Y no has acabado el juego Para quitarte el anillo La única manera será Cortándotelo ¿Qué? Sí ¿Hachico, tú estás loco? No me intentes asustar, ¿eh? Sí, porque sí Si no te lo cortas Se te empezará A infectar Porque el anillo tiene dentro un mecanismo Aquí en esta bolita ¿Ves qué tiene? Mira, a ver si lo veo chico ¿Veis esa bola que hay ahí, chicos? Esa bola cuando se hace de noche Se da la vuelta Y pone como una luna Y empieza a salir un líquido Y se te empieza a envenenar el dedo Entonces te lo tienes que cortar O si no Te envenena todo el cuerpo H4, no digas eso Es que es para que te conviertas en una muñeca maldita Por eso, Laura, tienes que acabar el juego antes de que anochezca ¡Rápido! H4, H4, espérate Vamos a ver Ya sé qué está haciendo este anillo Este anillo está haciendo algo a propósito ¿Sabes el qué? ¿El qué? Está haciendo... El anillo es muy bonito Sí Y llama mi atención porque a mí me gustan los anillos así bonitos Claro Y el anillo está poniéndome las uñas bonitas Para que no me lo intente quitar Está poniéndomelo todo muy bonito Te está engañando ¡Exacto! Está haciéndote creer Me ha puesto uñas y corazones Porque sabe que a mí me gustan mucho los corazones Claro Y cada vez te irán saliendo más corazones Y cada vez te gustará más Pero el anillo lo que está haciendo es Quedándose contigo Está atrapándote poco a poco, Laura ¡Rápido! Tenemos que hacer el juego Hay que terminarlo ¡Rápido! ¿Qué hay que hacer? Tiene que haber unas instrucciones Algo, algo, algo por aquí A ver, a ver ¡Ay, no sé, H4! A ver, busca por detrás de la caja Dentro, en algún sitio Bueno, espera, voy a... ¡Laura, rápido! ¡Laura, se me ocurre una idea! ¡Espera, espera! Tranquila, tranquila ¿Qué? No te pongas nerviosa ¡Ay, se me ocurre una idea buenísima! Y es que demos un pedazo de like Para tener buena suerte Y que salga bien y pueda ganar el juego ¡Venga! ¡Venga! A la de 3 1, 2 y 3 ¡Lieee! ¡Qué bien, chicos! Gracias por el like Venga, Laura Y ahora, con toda la energía positiva Que te han dado los chicos Venga, busca, busca Lo que haya que buscar ahí Venga, Laura Chicos, por favor, en casa Muy importante Si veis cualquier cosa Cualquier anomalía Cualquier muñeco Cualquier cosa que veáis por aquí Que nosotros no nos demos cuenta En comentarios Lo podéis escribir Que nosotros nos encargamos De leerlo en directo ¿Por qué? Porque al dar los like, chicos Podemos comentar Y podemos leer los comentarios en directo Laura, parece que ha encontrado algo A ver Laura, ¿son las instrucciones? H4, sí Aquí pone lo que tengo que hacer ¡Pues corre, vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.